Bueno, como siempre, Majo, te vemos, te escuchamos. Sí, ya estamos en las oficinas del Fondo Nacional de Recursos, porque lo decíamos, en las últimas horas se inició entonces lo que es el proceso, el tratamiento de, bueno, este primer pedido para Fundación de Alta Complejidad. Buenos días. Bueno, la ley está, ahora comenzaron de alguna manera a llegar las solicitudes. Comentemos básicamente de qué trata la ley en este caso y qué es lo que cubre el Fondo Nacional. La ley en realidad se promulgó en noviembre del año 2013 y se publicó el decreto reglamentario en febrero de este año. Y este, en abril, fines de abril aproximadamente, estuvo todo dispuesto en el fondo, quien es quien financia de acuerdo a la ley las técnicas de alta complejidad para el tratamiento de la infertilidad humana. Y bueno, y en el correr del mes de mayo comenzaron a llegar las primeras solicitudes y efectivamente hace poquitos días se dio comienzo al primer tratamiento en una de las parejas que habían solicitado la cobertura. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tratamientos de alta complejidad? Vamos a explicarle a la gente y la cantidad de personas que ya solicitaron el mismo. Los tratamientos de alta complejidad son aquellos en los cuales hay una manipulación de gametos, es decir, de óvulos o de espermatozoides y de embriones, y donde la unión de los gametos femenino y masculino se realiza fuera del aparato genital femenino. En contraposición, las técnicas de baja complejidad es cuando eso ocurre dentro del aparato genital femenino y esas técnicas están bajo la cobertura de los prestadores de asistencia integral. No son procedimientos bajo la cobertura del fondo. El fondo cubre financieramente las técnicas de reproducción de alta complejidad. ¿Cuántas se han pedido hasta ahora? Hasta ahora han llegado 35 solicitudes. La cobertura o la decisión de la cobertura, al igual que para todas las prestaciones que el fondo financia, se realiza en base a una normativa de cobertura que se elabora con una metodología rigurosa en la cual participan técnicos del fondo, asesores expertos en este tema. También se hizo una consulta a los profesores de las clínicas de la Universidad de la República de Ginecotocología y un asesor externo. Y además se constituyó un Ateneo, es decir, que la decisión respecto a la pertinencia o no de la cobertura, se resuelve con técnicos del fondo y un asesor experto en el tema en el ámbito de un Ateneo clínico. Igualmente hay una especie de requisitos generales, ¿verdad? Por supuesto. Como en todas las técnicas del fondo, hay criterios de selección. Dentro de eso se establece que corresponde la cobertura financiera a mujeres entre mayores de 18 años y menores de 40. Y hay ciertos requisitos o diagnósticos clínicos que incluyen tanto al hombre como a la mujer que están contemplados en la normativa, que, bueno, son variados, dependen de diferentes situaciones anatómicas, problemas hormonales, una serie de patologías que la evidencia ha demostrado que pueden ser esas personas sujetas de este tipo de tratamiento con éxito. Igualmente ahora se va a permitir en estos primeros años hasta más edad. Sí, el decreto reglamentario ha establecido que durante un periodo de dos años, es decir, desde febrero del 2015 hasta febrero del 2017, durante dos años después de la promulgación del decreto, ese límite de 40 años no existe, es decir, que pueden acceder personas, mujeres que tengan mayor edad. Con respecto justamente a la edad, ¿cuáles son los pronósticos para que este tipo de tratamientos realmente termine con una buena situación? Esa es una pregunta bien interesante porque me parece que es importante informar a la población al respecto. La edad de la mujer es uno de los factores determinantes del éxito en cuanto a lograr un embarazo. Y en ese sentido se han hecho múltiples estudios que demostraron que si la mujer pospone la maternidad entre los 30 y 35 años, desciende la posibilidad de un embarazo en un 9%. Y estas técnicas logran compensar un 4%. Cuando la mujer pospone el embarazo entre los 35 y los 40 años, las posibilidades de lograr un embarazo descienden un 25%. Y estas técnicas logran compensar tan solo un 9%. Es decir, que es importante saber que a lo largo del tiempo las posibilidades de lograr un embarazo van disminuyendo con la edad. Y bueno, creo que eso es una información que es importante que las mujeres y las parejas cuando deciden postergar voluntariamente y por diferentes motivos, por supuesto que muy válidos, el plan reproductivo debe tenerse en consideración para tomar una decisión. ¿Cuántos pedidos se hicieron y cuántos se aceptaron hasta el momento? De esos 35 que se solicitaron, se han autorizado 23. Hay 7 que están todavía en una situación intermedia, pendientes, porque bueno, ha faltado información. Es importante que venga la información completa de manera de así poder acelerar los procesos. Y hay 5 solicitudes que no estuvieron contempladas dentro de la normativa y que por lo tanto no pudieron ser autorizadas. Para terminar, evidentemente todo este proceso y la ley lo que busca es que las personas deban pagar menos o que tengan menos problemas para acceder a estos tratamientos. ¿Cómo se hace esto y cómo se calcula evidentemente lo que tienen que pagar las parejas? Creo que esta ley brinda un apoyo enorme a las mujeres y a las parejas que tienen un problema de infertilidad porque permite el acceso universal a estas técnicas de alta complejidad. Además, la ley y el decreto establecen la posibilidad de copagos que se definen tomando en consideración dos variables. El número de intentos de estas técnicas y además los ingresos promedio de la pareja. Y existe un espectro muy amplio de situaciones, pero hay situaciones contempladas en la ley en las cuales estas técnicas no tienen ningún costo. Es decir, que no existe ningún copago. Las parejas en la primera franja de ingresos y el primer intento no necesitan copagar nada. Es decir, que en ese sentido la ley permite el acceso sin costo. Muchas gracias. Bien, entonces una buena noticia. Se puede decir que ya comenzó el primer tratamiento y que ya hay más de 20 parejas que han sido aceptadas para hacer este tratamiento de alta complejidad que está marcado en una ley que evidentemente también incluye a las personas que quieran hacer tratamientos de baja complejidad.